Viene un mod, viene solo uno a otro, solo viene una Paco del tirón, nos la quitamos, eh Venga, venga, venga Nos la quitamos, eh, Paco Sigue, 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 sigue Nos la quitamos, somos unos máquinas Continuo, continuo Hola, Kari ¿Me escuchas? Tú, par cose, par cose, vamos Joder, joder, estaba hablando por el mod y no te escuchaba esa mía Tú, par cose, par cose, par cose Voy, 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 voy Rapidito, venga, rapidito, rapidito Monta tar cose, hijo puta Monta tar cose, venga, par cose No me he muerto, que no, no me montes, tío, en serio ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahora me pilla la poli Me va a pillar que tengo tres buques de captura activa Escuchame, escuchame ¿Cómo va a hacer eso, niña pola? ¿Niña pola? Como te lo he dicho Ya que estamos aquí, puedo pillar un par de cosas, ¿no? Pero escucha, escucha, que igual no te piden ni el DNI Que no te van a pedir DNI, hijo No, que a mí me conoce, que a mí me conoce mucho La City, baby Pongo otra voz, esto no es un robo de los típicos Esto no es un robo cualquiera, ¿vale? No lo es Esto es un robo, que atento a lo que sucede, voy a enseñar Paco Dímelo Ya me te cuidasáis, Onisha No me digas eso, yogur de fresa Una vez más, nunca, nunca Onisha, ya me te cuidasáis ¡Me lo has dicho, me lo has dicho! Venga, venga, vamos al lío, vamos al lío, me lo has dicho No, me lo has dicho, ya, 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 ya Agásate, agásate, agásate Tapaoslo, tapáoslo, es que esto no puedo evitarlo Que me dais un médico, vámonos Paco, 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 espérate ¿Tú me dices? Quiero que empieces cariñozo como nunca Vale, vale Venga, Paco Espera, espera, que me estoy preparando Paco, cariñozo Os pone esto, ¿no? Ale, ale, como la tortuga cuando sueña ¡Aaah! Espera Paco, fuerte, que esto no me gusta ¡Quieres fuerte, quieres fuerte! ¡Quieres fuerte! ¡Empieza! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de... ¡Ahí está dentro! ¡Vámonos! ¡Aaah! 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 ¡Por favor, parad! Que mi vida no va a ser la misma después de esto Bueno, pues ha quedado buen día, ¿no? Sí, ha quedado buen día Pero es que me folles de nuevo No, 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 no Paco Me deja chuparte el culo, Paco Nunca lo hemos hecho, Paco Pero es que soy muy asqueroso, ¿eh? Paco, nunca lo hemos hecho, Paco Eso es muy asqueroso, ¿no? Paco, ponte a hacer el twerky ¿Luego de fresa, seguro? Seguro Vale ¿Estás limpiado, ahí, Paco? Sí Bueno, en verdad no A ver cómo huele esto primero, ¿eh? Venga, dale, dale, dale Ayer comí espagueti, por si acaso Con mayonesa Espagueti con mayonesa Aquí no te has limpiado bien, ¿eh? Tiene mucho pelo ¿A qué tiene pegatina? Paco, voy a ello Es que tengo una cerva Hostia, ¿por qué me atendiste lo arresto yo, no? Joder Hostia, parece como cuando me da la guita de chiquitito del vídeo Paco, atento, Paco ¡Aah! ¡Hostia! Hostia ¡Hostia, qué puto asco! ¡Qué puto asco! Paco, perdón, guío Paco, que te he mordido las paredes del culo Pero Paco, tampoco es para tanto Es una depilación ¡Holi! Que negocio uno, venga ¿Quién negocia? El gorrino Esa moto, ¿eh? ¿Por qué se ha montado la moto? Para trucarla No, la moto no me voy a trucar Porque... Negocia ¿Quién negocia? Yo, coño ¿No me dejas hablar ya o no? El capullo este... El capullo este que has estado con Batman O el caragorrino ¿Quién negocia? El caragorrino La moto no la habrá trucado, ¿no? Está trucadísima ¿Por qué? Porque me sale de los bajones ¿Quién te da permiso? ¿Quién te da permiso? No necesito permiso ¿Cómo? ¿Tú qué quieres aquí? Que nos liemos aquí bien fuerte ¡Dá, dá, 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 dá Yo he venido a ti Vuelve aquí, vuelve aquí, anda A ver ¿Qué? ¿Cuántos rehenes tienes? Tres Tres, bien Por el primero, ¿qué quieres? No me ha truqué en la moto Ni pincharme la rueda Ni velocidad Ah, papapap Una cosa por rehen ¿No quieres que te toque la moto? Pero que eso es una cosa Y no me toques la moto es una cosa Vale, pues que salga el primer rehen Y no te toque la moto Venga Tú, nena Sarte, venga Con cuidado Sale la rehen Sale, sale Cacheadla Otra vez subí en la moto El policía este Te quiere quitar Bien, la moto ya no está trucada Siguiente Perfecto Una huida limpia por el otro rehen Negativo Vale Entonces Vale, te doy Un rehen más un 20% Por huida limpia Vale Eso conlleva 100 pit Y rover ¿Verdad? Y no pinchos Y no pinchos Pues no Eso sería para otro rehen Venga, pues ya está Esas tres cosas que has dicho Y no tirote ellos claramente Hombre Pero ahí ya En vez de 20 Hablamos del 30% 25 No te pongas farruco No te pongas farruco Te estoy diciendo 25 30 22 Ni patini pa' mí Venga 30 28 Venga, 35 Ni patini pa' mí Vale, 30 30, 30, lo veo Ahí está, bien Hijo puta, ¿eh? Cómo negocio el cabrón este Escúchame, niña polla, vete Yo me voy Venga, toma por culo Venga Hemos dicho 30 No te pongas chulo No, no, 35 No, no, 35 Tú que chasas yo Toma por culo 35 Let's fucking go ¿Y le ha dicho 35 por la cara? No, ha dicho 30 por nada He dicho 30 No sale el siguiente rey 30, 30 Tranquilo Mira, aquí La que pone orden soy yo ¿No tú te enteras? Sí, sí O a lo mejor yo creo Yo quiero que creas Corbatitas Corbatitas Vale Escúchame Pero ha sido bastante fácil sacarte el 30, la verdad ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos da igual Porque te vas duro aquí y no me vas a pillar en tu puta vida Sí, sí Claro que sí, claro Eso me recuerda a una persecución que efectuó ayer Fíjate tú qué cosas tiene la vida Fíjate tú La vida está llena de casualidades y de llamo Claro, el mundo es un pañuelo Digo Sí Escúchame Claro Te despido Lo siguiente, ¿vale? Bien, entonces, por ese rey no hemos negociado los pinchos, ¿eh? ¿Cómo? Me vas a comer, coño Porque eso lo hemos dicho Hemos dicho clave robe y... Escúchame ¿Qué estás diciendo tú? No, 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 no No, no, no Eso no hemos dicho, nene, ¿eh? No, no, no Te estás portando mal, ¿eh? Te estás portando muy mal Te estás portando mal para tener yo aquí una persona dentro, ¿eh? A ver, ¿me habéis dado el dinero o no? No Vale, espérame Pues dame el dinero Vale, vale, perdona, perdona ¿Tú te fías de nosotros o no? Dame la pastanda Venga, dale la pastanda Está todo Somos leales Ahí tienes ¿Leales o legales? Leales y reales, hasta la muerte Ah, reales también, vale Reales también Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? Muy bien, ¿cuánto habéis sacado? ¿Cuánto hemos sacado en total, gilipollas? Pues me quedan 35.430 Vale, lo que tú sumas es 50 y pico mil Muy bien, perfecto Vale, después te voy a pedir la otra cosa por el otro ren, ¿vale? No pinchos Y segundo Ah, y segundo, ¿vale? ¿Vale? ¿Te acuerdas de lo que hemos negociado para el primer ren? ¿Te acuerdas? Puede limpia No claves robe y demás ¿Qué pasa? No, no, no Eso es por el segundo Eh, primero que era, no me acuerdo ya Ah, pues si no te acuerdas tú, yo tampoco Es verdad Es que te acuerdas y me, coño Espérate, que me veía gorda colera Cojones A ver, es verdad Hemos dicho, no pincho No ha trucar la moto Y no barrera, es verdad Ahí está, hemos dicho Primer ren, no trucar la moto Exacto No pincho y no barrera No, 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 no Por el primer ren Hemos negociado no trucar la moto No tocarla Nos está haciendo el lío Nos está haciendo el lío con las patitas Vale Negativo Vale, no trucar la moto Vale Y la otra era No claves robe, no sé qué, no sé cuánto Perfecto Muy bien, entonces Por ahora tenemos cuatro cosas, ¿vale? Primero, no te tocó la moto Segundo, no hay clave rover Tercero, no hay pit Y cuarto, no hay código 100 ¿Estamos de acuerdo? Perfecto De acuerdo Tercer ren, no pincho Vale Y por el tercer ren también quiero ¿Me puedo sacar una foto con ustedes dos aquí? No No Pero antes, para subirla, por si me pasa algo No Y yo puedo Pues ya Entonces, sin pincho y dos segundos Hay dos segundos, vale Pues eso te va a costar el 20% Sí, claro Un momento, un momento Tú no fumarás, ¿no? Espera, espera, un momento 20% Una pregunta ¿Tú qué quieres que yo me vaya de aquí con 1000 euros? No, no, no Vamos a darte un 8% Mira, nosotros damos la oportunidad de que ustedes hagan con las manos en alto De acuerdo Y le reducimos la condera un 50% Sí, claro Te vas a comer con... Dejabuz, dejabuz, dejabuz me está dando Dejabuz me está dando yogur de fresa Me está dando dejabuz Claro Dejabuz, dejabuz, dejabuz Claro, dejabuz, dejabuz. Tú estás salado Tú fumar Dos segundos desde que me monto la moto Y no pincho Por el rehén Y un 15% Vale Pero ahí faltó una cosa ¿Qué? ¿Y la barricada? La barricada tampoco Pero si eso la modís al principio Claro Pero es que tú no lo has cruzado Ah, oh, es maso Este hombre Este hombre De acuerdo Voy poniendo las barreras No, no, no Espera, espera Espera, espera ¿Esto qué es? Vamos a negociar Vamos a negociar De acuerdo, de acuerdo Que yo quiero Fíjate tú, que hasta hay otra cosa que no habéis negociado. ¿Cómo? ¿Qué falta ya? Lo he estudiado. También hay que negociar si yo os puedo dar en cuanto salgáis de la tienda. ¿Cómo? ¿Eso es donde se ha visto? Eso digo yo, esto te lo estáis mentando. Fíjate tú. No, nosotros podemos, en este caso, sacar las armas no letales, los tárcer y a las que ustedes pongan un pie fuera. ¿Dónde va? Fuera de licorería podemos proceder a tasearles, caballeros. Si no nos vais a pillar, ¿para qué tanto lío? Vamos a ver, ¿vosotros queréis que yo me ponga farruco de verdad o queréis que yo sea indulgente? Indulgente y buena persona. ¿Eso qué significa? Vale, y buena persona, bien. Transigente, vale. Son palabras de mayores. Hoy vamos a aprender palabras de la RAE, ¿vale? Venga, venga. Vale. Entonces, hoy voy a ser transigente. Te quito la barricada, te quito los pinchos y te voy a dar un segundo. Desde que me monta la moto. Desde que te subes a la moto. Y pitamos. Y pitas. Venga, perfecto. Por el 10%. Venga, pero ya está de lujo. Dale. Dale. Mira, buena gente este hombre, ¿eh? Bueno, tampoco está buena gente, ¿eh? Que nos ha sacado un 10% por la cara. Ya, al final ha sacado... En total os he sacado el 40%. Hijo puta. Contra el rehenes. No, no. Mira, os podéis insultar porque no me voy a pillar vuestra puta vida. Vale, pero acuerdó. Acordarse. Si le cogemos a ustedes, ¿qué le parece si le aplico el artículo de insultar a un funcionario público por 10? No lo aplique, no lo aplique. No lo aplique. Es panace, es panace, es tontería. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Otra cosa. Dime. No hemos negociado que os pinchono las ruedas. Eh, eso hemos dicho. Te lo dice ya. Sí, sí. No, vayero. Hemos hablado del trucaje, no de las ruedas. He dicho que no le afecte nada el vehículo. No tocarme el vehículo. Eso he dicho. Me habéis dicho que sí. Yo me pongo mutensa cuando me engaño. Me pongo muy agresivo. No quisiéramos eso. Por cierto, aquí falta pasta. Vamos a faltar pasta de 10% de 35.430. Me lo aplique. Eh, saca la calculadora, crack. Salta la calculadora, caro, de mierda. Faltan 2.500 pavos. 35.430 por 0,1 igual a… Lo tengo que apuntar. Igual a 3.543. No. ¿Cómo que no? 5.543. ¿Qué está diciendo usted, cabrón? Que sí, que sí. Lo había hecho de nuevo. 5.543. Espérate, es que no ha ido al colegio. A ver, calcula bien. Es que esto lo perdona. Nada, nada, no me he intentado hacer lío. No me he intentado hacer lío. 3.500. Eh, puta, que no está haciendo lío. No puede ser, hijo de puta, eh. Eh, engaños no, eh. Me cago en mis muertos, eh. Me cago en mis muertos que están muertos, eh. Que me explota, eh. Vale, 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 vale. Que me explota, eh. Tranquilidad, coño, tranquilidad. Vale, vale. Bueno, los pinchos los hemos negociado ya, ¿no, Paco? Es verdad, se han evocado algo que nos quiten. Paco, los pinchos los hemos negociado, ¿no? Me cago en tus muertos. Que sí, que yo pienso que sí, vamos. Hay otra cosa que no hemos negociado. Es que hay muchas cosas. Disculpe, ¿se llama Paco usted? Sí, me llamo Paco. ¿Paco? El mismo. ¿No será el mismo Paco de ayer? No sé de qué habla usted, caballero. Y ese perro, ese perro, tiene un tiro entre las cejas y cejas. Este perro se llama Ibadog. Lo llevo enchufado toda la noche con una clave USB. Está ready. Es un puto T600. A la yugular. Mira, a ese perro le meto un puñetazo en el hígado y lo reviento tu perro asqueroso. ¿Qué coño acabas de decir? Lo reviento de una pata en el puto cico. Sin miramiento ninguno. Bueno, yo me voy alejando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Eh, eh, eh. No, 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 no. Relájate. Y yo no. Mira, vamos. Relájate. Mucho cuidado con lo que dices con mi puto perro. No le digas al perro, hombre. Pídele perdón al perro. ¿Qué le pidele perdón a un suso de mierda? Pídele perdón. Lo único que voy a pedir y deseo es, Dios, si hay algo que existe ahí arriba, llévatelo para el cielo, porque esta noche lo reviento al perro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pídele perdón, no, no, no. Pídele perdón, yo le pido perdón de su... ¿Vale? Que salga el tren. Asqueroso, para afuera. Menos más, menos más. Venga. Venga, venga. Venga, eh, ir subiendo a la moto. Perfecto. Y... Visto, eh. Que empiecen. Quitadme la caja esa de la media. ¡Dale, dale, 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 dale. ¡Ah! ¿Yo hacer sitio te lo marco ya? Paco, no, yo lo tengo marcado mío. Tranquilo. Yo si te pido el tuyo, lo marcas. Paco, la moto es muy difícil. Yo voy a ir tranqui, eh. Sí, sí, si no la pones en la cena, tú me tranqui. ¡Nos vemos, policía de mierda! ¡Pitu, su cabrón! ¡Uno! ¡Aleluya! ¡Paki! ¿Qué hago? Te hablo, no te hablo. ¿Paki? ¿Paki, de qué? ¡Háblame, háblame! ¡Háblame, yogur de fresa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Yogur de fresa! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! A ver lo que me gustaría ahora mismo, que me dieras cosas bonitas al oído. Te digo cosas bonitas. ¡Este casón de este moja! ¿Cuánto, cuánto? ¿De unas 10? ¡Este mojaísima! ¡Este mojaísima, Paco! ¡Uy, cómo me está gustando esto! ¡Majaísima, Paco! ¡Como jaísima! ¡Lo hemos perdido! ¡Uy, yo, que no hay cose! ¿Paki, que no hay cose? ¡Que no hay cose, te lo juro, por dios! ¿Cómo haces? ¡Que no hay cose! ¡Ja, ja, ja! ¡No, que te viene! ¡Que viene, cabrón! ¡Que no hay cose, te lo juro! ¡Ah, del tirón, del tirón! Continúe, continúe. ¡Ah, tonto, no hay cose! ¡Hijo de puta! ¡Y tú, cabrón! Ya está el cosa aquí. ¡Hijo de puta, que no te digas! ¡Hijo de puta, hijo de Paco! ¡Qué hijo de puta! ¡Déjame, Paco! ¡Déjame, Paco! Lo perdemos rápido. ¡Déjame, Paco! Tú piensas en un país multicolor. Nació una vieja mayor, el sol. Era casa singular. Era alegría y amistad. Y era la vieja muy bonita pequeñita. ¡Qué bien lo hace, chiquilla! ¡Qué te quiero, chiquilla! Todas las cosas me acabas de ver el mundo. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Viene solo una, solo viene una! Paco, del tirón, nos la quitamos, eh. Venga, venga, venga. Nos la quitamos, Paco. Sigue, 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 sigue. Nos la quitamos, Paco. Nos la quitamos, somos unas máquinas. ¡Continú, continuo! Paco, nos la quitamos. Ok. ¡Paco, nos la quitamos! Estamos en la zona, estamos en zona. Se choca, se choca y muere, se choca y muere. Cuidado, cuidado. ¡Paco, ¿dónde quedamos? Increíble. ¿Qué? Increíble eso. ¡Vaya girito! Increíble. ¡Paco! ¡Woo! ¿Lo tenemos del plan? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se sabe todos los trucos. Se sabe todas las técnicas. Es un ninja. ¡Hijo de puta! Es un ninja. Es un ninja vestido de anciano. Me cago en su muero. Es un ninja con corbata. Es un ninja con corbata. ¡Pare en la puta, no! Es un ninja con corbata. ¿Qué está haciendo? ¡Que estén con la moto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Es por ahí, no, era mala idea. Es una mala idea. ¡Que sí, que sí, hazme cazo! ¡Ah, vale, sí, sí! ¡El truquele, el truquele! ¡Buenísima, buenísima! ¡Paco! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Woo! Con cuidado aquí, con cuidado. ¡Uy, qué mío tenía yo en mis gafas! ¡Paco, ¿dónde salió? ¡Por aquí! Sí, sí, sí. ¿Por ahí, izquierda? ¿Derecha ahora? ¡Hostia, Paco! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! 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 Informo. Creo que... El sujeto con la careta de cerdo está inconsciente. ¡Vieja! ¡Te has quedado sin cadera! Se puede retirar La careta ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? Soy a negativo ¿Qué ha pasado, Volko? Pues ahora, cuanto acabe Con la doctora, le explico, ¿de acuerdo? Pero porque hay tantos polis Bueno, no se preocupe No entiendo nada Bien, queda usted detenida por robo de iconología ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Explícame mí eso, yo tengo arceísme Tú no puedes hacerme esto Estoy incapacitada, para acordarme Por favor, ¿qué ha pasado, Volko? Explícamelo Robo de licorería, con su amigo Paco Y el día de ayer también, otro robo de licorería A este paso A este paso se va a ganar usted la perpetua Que va, tengo dinero de sobra ¿Sí? No, pero igualmente, aunque usted pague las multas Si se comprueba que usted tiene muchos delitos No, por favor Así que le recomiendo que baje un poco el ritmo A la hora de atracar licorerías ¿De acuerdo? Vale, Volko Pero me perdona, Volko Déjame salir Y queda esto en nada, por favor, Volko Claro Y me ofrece tupper, ¿no? Un tupper de lenteja Mira, pues te lo ofrecí otra vez Y dijiste que no ¿Y si quiere, Karim? No, no, no Pero, Volko, tú Tú puedes dejar de venir a tantos atracos Y que vengan sus colegas Que son inútiles Disculpe, está faltando esto No, 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 hombre Es una definición No, no, una definición Bien, a la próxima falta de respeto Paqui Vamos a tener que aplicar el artículo de insultos a un funcionario público Vale, vale De acuerdo, y como está insultando al cuerpo en el señor de la policía Se lo voy a aplicar por todos los agentes que tienen servicio Así que, por favor, le ruego que modele su lenguaje Siempre dice lo mismo, ¿eh? Cruz ¿Qué le parece si llama a unas compañeras para cachear aquí a Pa? Porque yo ya no quiero presenciar más nada más, ¿eh? Yo ya he visto suficiente Oye, una pregunta Yo estoy cansada de ser mala Yo quiero pertenecer al CNP Ahora quiere meterte en el CNP Sí, creo que he cambiado, he madurado Dígaselo al comisario, por favor No, no, llame usted a la compañera No, no, llame usted a la compañera No, no, llame usted a la compañera No, que no, que eso no es Volko, Volko Escúchame Que estoy cansada, que en el coche me da cuenta que es uno mala ¿Puedo pertenecer al CNP? Negativo Eh, vamos a espabular Llame a la compañera que le cache Nosotros tenemos el código 5 Y la tenemos por culo Solicito a una compañera para que venga Para que venga Esperarlo tú, moreno Hola Carmen, otra vez aquí Cari ¿Qué manos tienes, Carmen? Carmen, toca por ahí La cadera La cadera me encanta Es mi punto G ¡Ah! Señorita ¡Ah! Ya, 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 ya Ah, vale Es que si me toca Si me toca, Carmen Hasta luego, Carmen ¿Lo has visto? Yo por eso, yo por eso Yo no quiero saber nada más ¿Qué manos tiene, Cari? Te veo algo en el pántano ¡Hombre! ¡Paco! ¡Paco, te quiero, Paco! ¡Para aquí! ¡Paco, te amo! ¿Estás en parama, Cruz? ¿Quieres que vayamos a los baños? ¿Y lo solucionemos, Cruz? No Cruz, yo te puedo hacer cosas Que nadie te haría en la vida, Cruz ¡No! ¡Sácate la pisa! 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 ¡Que no! ¡Corre! ¡Empújame, empújame! ¡Un puntazo, un puntazo! ¡Un puntazo! ¡Eh, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí, Paci! ¡7, 7, 7! ¡Me he echado un amigo! ¡Un amigo poli! ¡Mira! ¡Cru, cru, ven! ¡Cru, ven! ¡Aquí estoy posazón y yo me he tratado de la que, chavales! ¡Otra vez metí a la cárcel! ¡Otra vez cumplí condena, chavales! ¡Yo estoy cansada ya, de verdad! Cruz, te quiero ¿Cuántos meses son? Muy bien, 15 Pero, y... Espérate, pa... Cruz, pero... ¿Qué? Pero... ¡Cru! ¡Cru! ¡Paco! ¡Dime! ¿Qué ha pasado, Paco? Que yo me he despertado Pues mira, te voy a contar lo que ha pasado ¿Estás preparada? Sí Hemos intentado huir de una licorería Porque hemos hecho un robo Íbamos en moto Sí Nos andan un topetazo a la moto ¡No! ¿Hemos caído de la moto? ¡No! Me han murto a mí y a ti ¡No! Y le he dicho Lo de la murto por la cara que nos metieron Y le he dicho Bueno, ya está Hijo de puta Paco, lanza palabra, Paco ¿Ya? Venga Las dos primeras palabras son Piedra y agua Vale Piedra, agua Piedra, agua Polla En mí Encima de mí Dándome todo Dándome todo el tiempo ¡Arena! Espérate Paco, Paco Espérate Paco Que no empezará lo hace Ahora, ahora Dice Arena para rapear Lo que no sabe es que quiero que me cojan de la melena Ya me tiren para atrás Me la metan Ya Méteme el pollo Me gusta el verde, color de la esperanza A ver si lo miro y me tiro al congüe A ver si hay esa esperanza pa cumplir Ahora soy otaku Si es que ñiqui ñiqui ña Ah, ah, ah Que me te escudas, ¿sabes? Paco Dime Paco Dime ¿Pero tú sabes lo que ha hecho? Un policía Cruz Me ha empezado a tocar las tetas Te ha tocado el mercoño Bueno, un desmadre, ¿sabes? Y te he dicho ¿Qué haces? Para Cruz ¿Qué haces? ¿Qué te ha hecho eso? ¿Qué te ha hecho eso? Eso, Cruz, para, ¿no? Para de mirarme, ¿no? ¿Y no ha parado? No ha parado En ningún momento No puede ser No me los puedo creer No, 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 no Y mira, tocándome las tetas Los pezones Denunciamos No, no, denunciamos Denunciamos No, no, denunciamos No, no, denunciamos No, no, denunciamos ¡Chao!